¿Y vos crees que no va a durar Cambiemos? Cambiemos es un amontonamiento, esto no dura más que esta elección, está claro. ¿Ah, sí? Sí, sí, absolutamente. Yo creo que pasar a la elección, el tema del radicalismo uno nota, lo ve en la calle. El radicalismo no está de acuerdo con esta idea. El radicalismo de Ricardo Alfonsín no está de acuerdo. No, sí, bueno, pero digo, Sánez está diciendo ahora que no le dan debate, y lo hubiera pedido antes. Me parece que yo no quiero opinar del radicalismo, fui muchos años, me fui al radicalismo. ¿Vos crees que se equivocó el radicalismo en Gualeguaychú, en lo que decidió? Orgánicamente deciden eso, ellos tomarán la decisión, pero me parece que el resultado no es el buscado. No hay cohesión, hay crisis, me parece que para adelante es una complicación.